Una mujer que acababa de dar a luz no se tocó el corazón y abandonó a su vasta con un basurero, no obstante este fue rescatado por un perro en Brasil. Al parecer el can observó cuando la madre dejó a su hijo en la basura y este fue a recogerlo. Una persona fotografió el momento exacto en el que el leal animal llevaba en el hocico al recién nacido. Tras recoger al bebé, lo llevó a la puerta de la casa de su dueña quien de inmediato se dirigió con él al hospital, consiguiéndole salvar la vida, informó el doctor Mario Almanza, jefe de servicios de urgencia del nosocomio. Por esta acción, la madre del bebé podría pasar al menos cinco años en la cárcel.